Hola a todos, vamos a ver un problema con el filtro de entrada de red, el filtro eléctrico de la lavadora. Este es un modelo bastante antiguo que lo que hizo mientras estaba conectada, por olvido, se dejó la misma enchufada desde el botón de inicio, con el neón encendido, por lo tanto, una parte de la lavadora estaba alimentado, como es el bloque a puertas, y la parte del filtro de entrada de red. Pues lo dicho, la misma se quedó encendida durante varias horas, y al cabo de 2-3 horas, sonó una explosión y la vivienda se quedó sin luz, saltó el diferencial del cuadro eléctrico. Se rearmó el diferencial, observé a ver qué es lo que había sucedido, y es que había reventado el filtro de entrada de red de la lavadora. Vamos a ver, en esta máquina lo tenemos conectado o colocado en la parte frontal, en otras máquinas lo podemos ver que estará en la parte posterior, ya digo, en esta lo tenemos en la parte frontal. Vamos a ver entonces qué es lo que ha reventado, y qué es lo que podemos hacer previsionalmente hasta que sustituyamos el mismo. Pues he cortado las bridas para poderlos sacar, y en este caso el filtro, tal como vemos, está completamente reventado. Reventado. Explotó, y fue la causa de que saltase el diferencial de la vivienda. Pues de momento, hasta que se sustituya el mismo, lo que podemos hacer es, cortamos sus dos terminales, sus dos cableados de entrada. La máquina, hay que decir que está desconectada, antes de que me comentéis de que no he dicho esta parte. Pues nada, soltamos los dos terminales, los dos cableados, correspondería a fase y neutro del interruptor de alimentación de la máquina. Aislaremos los mismos con un trocito de cinta aislante, y podremos dejar de momento la máquina funcionando, hasta que se sustituya dicho filtro. Quitamos por aquí, aislamos los cables, para que no tengamos ningún tipo de problema, ya que el filtro es un elemento de protección, eliminando el mismo, inicialmente la máquina puede funcionar. No tendría por qué haber tenido ningún otro tipo de problemas. Si hubiera sido una máquina con placa electrónica, pues posiblemente tuviéramos alguna pega más. En este caso, pues no existe ninguna pega. Sacamos el filtro, sacaremos el mismo, para la hora de buscar un recambio de cuero, nos puede ser de ayuda. Quitamos su tornillo, y generalmente los tornillos, para que no se pierdan, pues es mejor dejarlos colocados donde tengan que ir. Y ahora ya con esto, podemos conectar la máquina, y la misma, como tiene sus dos cableados de entrada totalmente aislados, ya no pasan por el filtro que se ha quemado, no tendría que tener ningún problema, y tendría que funcionar adecuadamente. Y ya únicamente, pues es, buscar un filtro de recambio, para sustituir el que se ha quemado. Que lleva los dos cableados de fase neutro, y el cableado de toma de tierra, no tiene nada más. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.